Hare Krishna, queridos devotos, bienvenido a un nuevo episodio de Mayepul TV Español, donde estamos todas las semanas intentando compartir con vosotros el mensaje de la escritura de Shema Bhagavatam, Bhagavad Gita, escuchando las realizaciones de devotos de todo el mundo en diferentes aspectos de la vida espiritual. Hoy tenemos con nosotros a un devoto muy querido por todos, en su santidad, Yadurandan Swami. Él es natural de España, creo que no necesita introducción, y es un contribuidor regular al Mayepul TV Español. Maharaj es un maestro espiritual en ISKCON, recibió el orden de Sanyas en el año 2010. ¿2010? ¿2010, Maharaj? 2009. 2009, perdón. Y él dirige los esfuerzos de la granja Nueva Preya Mándala en España, y los esfuerzos del yate español, viaja alrededor del mundo como predicador, como educador. Fue uno de los fundadores de la actividad de college en Radha Desh. Y hoy va a compartir con nosotros un tema muy importante, el Shema Bhagavatam. Son principios enunciados, principios y valores, que pueden ayudar para obtener la armonía y el progreso de la sociedad humana. Eso es parte del séptimo canto. Maharaj, bienvenido. Bienvenido a todos también los que están hoy unidos a nosotros en la clase de Zoom. Si podéis poner las cámaras, es mucho más entretenido para el orador, el ver las personas que están aquí. No os preocupéis en el podcast, en general no se ve la foto, pero solamente aquí en los que estamos en la clase de Zoom, si la vemos. Y aquellos que estáis viniendo en Facebook, bienvenidos también. Aquellos que estáis viendo la grabación, muchas gracias. Si encontráis algo de valor en estas clases, estoy seguro de que lo haréis. Por favor, apoyadnos, suscribiros al canal, dadle al me gusta y compartid con vos los devotos. Muchas gracias, Hare Krishna. Bienvenido, Maharaj. Hare Krishna, muchas gracias, Radhika Nagaraprabhu, por darme esta oportunidad una vez más de compartir en este foro tan dinámico que has organizado junto con todo tu equipo del Mayapur TV en español. Muchas gracias a todos los Vaisnavas, devotas y devotos presentes, por acompañarnos hoy en esta clase basada en una serie de versos del capítulo 11 del séptimo canto del Srimad Bhagavatam, que ahora le daremos, vamos a proyectar en pantalla. Son versos que nos hablan acerca de principios y valores eternos para el beneficio de toda la humanidad. Es el comienzo de las instrucciones que da Narada Muni, a Maharaj Yudhisthira, acerca del Varnashramadharma, el sistema social y religioso de organización de la comunidad, de la sociedad. Y bueno, los versos hablan por sí mismos, vamos a leerlos y luego reflexionaremos al respecto y habrá tiempo para comentarios y preguntas. Satyam-dhaya-tapakshau-cham, titriksheksha-shamodham, ahimsa-brahmacharyam-cha-diyagasvatyaya-arjavam, santosha-shamodham, santosha-samadrikseva, tramyeho-paramakshanai, nadirnam-bipariyayekheksha, maunam-atma-vimarshanam, anadyade-zambipago, gutepi-ascha-yatar-khata, teju-atma-de-bhata-bhutte, sutaram-reshu-pandhava, shravanam-kirtanam-chashya, smaranam-mahatam-gathe, sebe-jya-vanatirdhasyam, sakya-matma-samarpanam, narenam-ayam-paro-dharma, sarvesham-samudharita, trimshallakshanavan-rajam, sarvatmaye-natushyate. Y la traducción y el significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. He aquí los principios generales que deben seguir todos los seres humanos. Veracidad, misericordia, austeridad, observar ayuno determinados días del mes, bañarse dos veces al día, tolerancia, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, control de la mente, control de los sentidos, no violencia, celibato, caridad, lectura de las escrituras, simplicidad, satisfacción, ofrecer servicio a personas santas, abandono progresivo de todas las ocupaciones innecesarias, notar la futilidad de las actividades innecesarias de la sociedad humana, mantenerse grave y silencioso y evitar conversaciones inútiles, considerar si somos el cuerpo o el alma, repartir alimentos a todas las entidades vivientes por igual a los hombres y a los animales, ver a todas las almas y especialmente a las dotadas de forma humana como partes del Señor Supremo, escuchar acerca de las actividades e instrucciones de la suprema personalidad de Dios, que es el refugio de las personas santas, glorificar esas actividades e instrucciones, recordarlas siempre, tratar de ofrecer servicio, ofrecer adoración, ofrecer reverencias, volverse un sirviente, llegar a ser amigo y entregar todo nuestro ser. Oh Rey Yudhishtira, en la forma humana de vida deben adquirirse estas treinta cualidades. Por el síntoma se puede complacer a la suprema personalidad de Dios. Los animales, el gran santo Nárada recomienda que todo ser humano sea educado en el cultivo de las treinta cualidades que se mencionan. hoy en día se está haciendo propaganda por todas partes en todo el mundo del estado secular, un estado cuyo único interés sean las actividades mundanas. Pero, si no se educa a los ciudadanos en el cultivo de las buenas cualidades que se mencionan en este verso ¿cómo puede haber felicidad? Por ejemplo, si toda la población falta a la verdad ¿cómo puede el estado ser feliz? Por lo tanto, dejando de lado las consideraciones de pertenencia a una determinada religión hindú, musulmana, cristiana, budista o cualquier otra se debe enseñar a todo el mundo a ser veraz. Del mismo modo, se debe enseñar a todo el mundo a ser misericordioso y a observar ayuno en determinados días del mes. Todo el mundo debe bañarse dos veces al día, limpiarse los dientes y el cuerpo externamente y practicar la limpieza interna de la mente recordando el santo nombre del Señor. Seamos hindúes, musulmanes o cristianos, el Señor es solo uno. Por consiguiente, debemos cantar el santo nombre del Señor, dejando aparte las diferencias en la pronunciación lingüística. También se debe enseñar a todo el mundo a evitar cuidadosamente las emisiones innecesarias de semen. Esto es muy importante para todos los seres humanos. si no se desperdicia el semen, la memoria, la determinación, la actividad y la vitalidad de la energía corporal cobran un extraordinario vigor. También se debe enseñar a todo el mundo a ser simples en el pensar y en el sentir y a estar satisfechos en cuerpo y mente. Estas son las cualidades generales del ser humano. No se trata de escoger entre estado secular o estado eclesiástico. Si no nos educamos en el cultivo de estas treinta cualidades, no puede haber paz. Por último, se recomienda Sravanam Kirtanam Chasyah Smaranam Mahatam Gatehe Sede Yavanatirdasiam Sakyam Atma Samarpanam Todo el mundo debe volverse devoto del Señor, pues de ese modo se adquieren por añadidura todas las demás cualidades. Yasi astipaktir Bhagavati Akinchaná Sarvair Gunaistatra Samasate Suraha Karavavaktasya Kutom Mahatgunna Manorra Tenasati Dabato Vahí Cuando alguien se ocupa con firme determinación en el servicio devocional de Krishna, en él se manifiestan siempre todas las buenas cualidades de Krishna y de los semidioses. Sin embargo, aquel que no tiene devoción por la suprema personalidad de Dios carece de buenas cualidades, pues está ocupado en las maquinaciones mentales de la existencia material, que es el aspecto externo del Señor. Bhagavatam 5, 18, 12. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, por lo tanto, es universal. La civilización humana debe tomarlo muy en serio y practicar sus principios para que de ese modo el mundo logre la paz. Leemos de nuevo la traducción. He aquí los principios generales que deben seguir todos los seres humanos. Veracidad, misericordia, austeridad, observar ayuno determinados días del mes, bañarse dos veces al día, tolerancia, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, control de la mente, control de los sentidos, no violencia, celibato, caridad, lectura de las escrituras, simplicidad, satisfacción, ofrecer servicio a personas santas, abandono progresivo de todas las ocupaciones innecesarias, notar la futilidad de las actividades innecesarias de la sociedad humana, mantenerse grave y silencioso y evitar conversaciones inútiles, considerar si somos el cuerpo o el alma, repartir alimentos a todas las entidades vivientes por igual, a los hombres y a los animales, ver a todas las almas y especialmente a las dotadas de forma humana como partes del Señor supremo, escuchar acerca de las actividades e instrucciones de la suprema personalidad de Dios que es el refugio de las personas santas, glorificar esas actividades e instrucciones recordarlas siempre, tratar de ofrecer servicio, ofrecer adoración, ofrecer reverencias, volverse un sirviente, llegar a ser amigo y entregar todo nuestro ser. Oh Rey Yudhishtira, en la forma humana de vida deben adquirirse estas treinta cualidades. Por el simple hecho de adquirirlas se puede complacer a la suprema personalidad de Dios. Mukkam Karotibat Yalam Pangum Langayate Girim Yad Kripa Tamah Bande Sri Gurum Dinat Arana Paramananda Madhava Sri Chaitanya Mishwara Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Suamini Dinamini Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvi Shesha Shunyavadi Vaschatyadesha Tahrine Shri Naradhamuni Nos está hablando aquí acerca de principios correspondientes al Sanatana Dharma Sanatana Dharma se refiere a la ocupación natural del alma o de las almas en plural Sanatana significa eterno y Dharma Shri Prabhupada lo describe como aquello que va unido a la existencia propia o es la cualidad intrínseca tanto cualidad como actividad intrínseca a la persona o la sustancia de la que se está hablando por ejemplo el Dharma del azúcar es la dulzura y su actividad es dar dulzor a tus alimentos el Dharma del fuego es el calor el Dharma del agua es la humedad la liquidez es hidratar tomamos agua para hidratar nuestros cuerpos y nuestras células porque esa es la sustancia natural que nos da vida de esta manera de modo similar el Sanatana Dharma se describe en esta serie de versos y Sri Ladi Svanatha Chakravarty Takur comentando al respecto nos dice que los últimos nueve principios o actividades que se mencionan se refieren directamente al servicio devocional son los procesos son los procesos Shravanam Kirtanam Vishnusmaram Arpadashevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakiam Atmanivedanam los nueve procesos del servicio devocional escuchar cantar recordar servir los pies de loto adorar ofrecer oraciones considerarse un sirviente hacer amistad con el señor y entregarse completamente a él y los otros veintiún principios corresponden al digamos valores que apoyan estos nueve procesos del Bhakti Yoga y en ese sentido también son Bhakti Yoga de la misma manera que en la práctica clásica del Ashtanga Yoga los yamas y niyamas las abstinencias y las observancias que los yoguis siguen constituyen los valores éticos y morales espirituales que establecen la base para la práctica diaria de la autodisciplina para lograr la autorealización de manera similar estas cualidades como dice Narada Muni complacen a la suprema personalidad de Dios es algo que también encontramos en la última parte del capítulo 12 de la Bhagavad Gita en en una serie de versos desde el 13 hasta el 20 en los cuales Krishna explica qué tipo de carácter debemos cultivar si queremos complacerle y hacernos particularmente queridos para él así que esto es un son principios fundamentales y es significativo que Narada Muni dice que esto es para todos los seres humanos y Srila Prabhupada te explica que en realidad se trata de algo para todo tipo de seres humanos sin importar la tradición religiosa o cultural a la que la persona pertenezca o a la que se suscriba el hecho es que dice Srila Prabhupada que si queremos que haya paz y armonía en la vida en la vida del mundo en la sociedad humana es fundamental cultivar estos principios de la misma manera que si por ejemplo vamos a a una escuela o a un instituto o a la universidad para que haya armonía y la clase el aprendizaje resulten provechosos es necesario que los estudiantes y el profesorado tengan un comportamiento adecuado que facilite el aprendizaje en términos educativos los que hayan estudiado educación o hayan participado en los cursos de educadores o facilitadores que se ofrecen para impartir diferentes tipos de cursos de aprendizaje tanto de las escrituras como cursos vocacionales sabréis que la parte más importante de la educación la constituyen los valores los valores son fundamentales es algo sumamente importante si no tenemos en cuenta los valores y solamente nos quedamos con el conocimiento teórico la información la educación se convierte en un proceso superficial y como a veces se comenta que la educación no debe ser meramente informativa sino que debe ser transformativa en el mejor sentido de la expresión debe transformar el corazón y estos valores esos 30 principios que menciona Narada Muni se lo explica Maharaj Yudhisthira que es el máximo líder de la sociedad Yudhisthira era el emperador del mundo en aquel entonces y por lo tanto por extensión a través de Yudhisthira Maharaj nos llega a todas las personas que tenemos algún nivel de responsabilidad en la vida todos tenemos personas a quien transmitirles de forma directa o indirecta valores pueden ser si alguien es un padre o madre de familia los hijos si alguien es un líder dentro de su vecindario también transmite a los vecinos con su forma de comportarse si alguien es un un líder social o cultural político todo un líder espiritual dentro de nuestras comunidades de Iscon y naturalmente para poder beneficiar a los demás como se suele decir la caridad empieza en casa y es necesario que empecemos a practicar estos principios de modo que los primeros beneficiados somos nosotros y de forma natural beneficiamos tanto directamente como indirectamente aquellas personas que están relacionadas con nosotros y esto es algo que ciertamente tiene es una realidad que podemos luego podemos comentar incluso si queréis compartir algunos ejemplos que os hayáis encontrado en vuestra vida luego tendréis oportunidad de hacerlo pero muchas veces vemos que cuando una persona se ha encontrado con un miembro de nuestra comunidad ejemplar naturalmente lo recuerda de muy buena manera y nos lo comenta ¿verdad? y de la misma manera ocurre cuando se ha encontrado con un devoto que se ha comportado de forma contraria a lo a los principios espirituales mencionados el resultado es que la persona también se queda muy frustrada y critica yo recuerdo en una ocasión quizás lo haya compartido en algunas otras clases en los años 80 en España había un movimiento antisecta muy fuerte que atacaba todas las comunidades espirituales religiosas que tenían muchos seguidores por parte de la juventud de la época y en aquel entonces había un periodista muy famoso en España que estaba realmente estaba estaba altamente molesto con el movimiento Hare Krishna en particular atacaba muchos grupos pero atacaba especialmente a los devotos y luego más adelante me di cuenta que había sido porque varios devotos le hablaron de muy mala manera y recuerdo que en un punto fui a un programa de televisión regional televisión Sabadell en Cataluña en aquella época se hacían debates y había como cuatro o cinco personas estaba este periodista el señor creo que puedo decir el nombre no creo que le importe porque luego se hizo un buen amigo amigo nuestro Pepe Rodríguez luego estaba también creo que estuvo en ese programa el ya fallecido Andreas Faber Kaiser un investigador que escribió el libro Jesús vivió y murió en Cachemira luego había una o dos personas más y un servidor y en el programa hubo todo un debate y él empezó a atacar al movimiento hablando en contra de los líderes espirituales que no seguían los principios entonces yo le dije que sí lo que usted está diciendo está bien pero nuestro movimiento si un líder se comporta mal deja de ser líder y entonces él sacó un argumento que me hizo pensar sobre todo después del programa porque en el programa estás metido en el debate y tampoco te puedes parar a reflexionar mucho del por qué el señor dijo esto pero habló de un un expresidente de un templo de Iscon en España de aquella época que se había llevado dinero y entonces me dijo sí pero cuántos líderes cuántos líderes vas a tener que quitar como diciendo hay demasiados líderes que dan problemas y entonces citó a este líder que se había llevado dinero del templo dijo como este no sé si dijo el nombre pero estaba muy claro de quién estaba hablando no lo voy a mencionar por decoro total que al final después del programa yo reflexioné por qué había apuntado contra este líder porque a este líder yo lo había escuchado una vez de que había ido a un debate a un debate con Pepe Rodríguez en un programa de radio y le había dicho este devoto era como así muy muy altivo y le dijo le dijo sí yo le dije antes del programa le dije Pepe te voy a aplastar te voy a aplastar entonces claro luego cuando Pepe escuchó que el que lo iba a aplastar había robado dinero del templo entonces aprovechó en el programa de televisión para sacar el tema total que después del programa yo había tomado los cursos de comunicaciones y es con communications ahora hace unos días he tenido la buena fortuna de estar de asistir en Villa Brendavan en Italia a la Sangha de Comunicaciones de Europa que hacía cuatro años que no se reunían en directo la última vez fue Nueva Raya Mándala en el año 2019 y había tomado el curso de comunicaciones de Anutama Prabhu el ministro mundial de comunicaciones de ISCOM Shauna Kareishi Prabhu que en aquel entonces era el director de comunicaciones en Europa en ISCOM actualmente ya desde hace muchos años es el director de centro del Oxford Center for Hindu Studies el centro de Oxford de estudios hindúes y algo que aprendí en este curso es que cuando hay cuando hay choques con algún grupo o alguna persona a veces es bueno a veces muchas veces es prudente el escuchar a la persona y entonces digo voy a llamar a Pepe porque esto no está en su sitio luego me había acordado de otro devoto que me dijo que se lo habían contado en el metro y le había dicho que lo iba a maldecir que iba a romper el cordón sagrado cosas de aquella época de que los éramos un poco locos en nuestra juventud y hacíamos cosas cosas inapropiadas que no corresponden con los principios que estamos predicando total que lo llamé por teléfono primero le pedí permiso a Mahajan Pradhu de Barcelona si me dejaba invitar a Pepe Rodríguez a su restaurante Govinda porque él me permitía que llevara gente gente distinguida para predicar o para para establecer relaciones relaciones amigables profesores universidad etc entonces él estaba un poco preocupado porque dijo bueno a ver si este hombre me va a meter problemas porque como que me va a arruinar el negocio si viene aquí me empieza a criticar en la prensa total que le llamé por teléfono me dijo que sí finalmente después de pensarlo y llamé a Pepe Rodríguez y le pedí le dije mira Pepe me gustaría mira soy ya de un ándala que el otro día estuvimos juntos en Televisión Sabadell y tal y me gustaría hablar contigo en un ambiente amigable y si quieres si me aceptas te invito a comer en el restaurante Govinda en Barcelona Pepe aceptó entonces bueno llegamos y yo le pregunté que bueno tú te mueves mucho en este mundo el mundo como periodista como profesional en el mundo de la prensa y con el tema de las sectas que se ha hablado tanto ¿qué tendríamos que hacer? te quería pedir consejo ¿qué tenemos que hacer para que nos saquen esa etiqueta de secta? entonces él empezó habló muy suave parece que le sorprendió que le hiciera esta pregunta pero se ve que le agradó y empezó a hablar de una forma muy favorable dio consejos muy positivos pero sobre todo lo que fue fantástico bueno es que hubieron varias cosas porque luego además resultaba que su novia era profesora de yoga y que había estado en Rishikesh en los Himalayas era vegetariana él también era casi vegetariano o vegetariano del todo algo así total que al cabo de poco tiempo empezó a hablar favorablemente en la prensa del del movimiento y dijo que hubo una época inmadura del del movimiento pero que él lo explicó según su percepción pero el hecho es que su su forma de presentarnos era diferente como la noche y el día simplemente doy este ejemplo de como cuando alguien trata mal a una persona esa persona lo recuerda y y luego lo menciona como lo mencionó en el programa de televisión que le había dicho que lo iba a aplastar luego directamente lo criticó estaba dolido por el por esa contrariedad y por otro lado cuando ponemos en práctica aunque sea dando nuestros primeros pasitos en llevarlo a cabo ponemos en práctica los valores que menciona Narada Muni en estos versos y que también encontramos en dichos algunos son los mismos y otros son variables de los mismos valores como se explican por ejemplo en los versos del 8 al 12 del capítulo 13 del Gita que habla de los componentes del conocimiento o en los primeros versos del capítulo 16 de la Vagabat Gita que describen las cualidades divinas en todos estos lugares encontramos principios y valores que son altamente beneficiosos primero para nosotros mismos y seguidamente para toda la humanidad y especialmente para nosotros dentro de nuestra comunidad como Gosti Anandis o predicadores estamos llamados a compartir el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu el poder ser efectivos en cumplir con nuestra misión estas son algunas reflexiones que quería compartir se pueden decir muchas más cosas pero creo que sería provechoso dedicar un tiempo a preguntas y comentarios que queráis hacer al respecto no se basta Eduardo ¿cómo soléis hacer el sistema directamente? ¿os radican agaraprabhu? directamente voy tomando yo las preguntas si normalmente los devotos pueden escribir en el chatbox si lo desean o como premananda mitad ha puesto el símbolo de levantar la mano en el zoom en las reacciones abajo tienen que colaborar verbalmente que son muy bienvenidos lo podemos hacer así con las reacciones un poquito más ordenado así no hay interés vale vale bien en el chat yo lo veré en el chat ¿no? en mi chat de zoom o lo ve en el chat para todos y bueno ya tenemos aquí a tres personas con las manos levantadas podemos atenderlo vale premananda para vos vale Krishna mi reverencia muchísimas gracias la verdad que la iba cuando estaba usted comentando lo de Pepe Rodríguez que lo iba a decir yo cuando han decidido el nombre y es verdad que influyó si me permite un pequeño comentario influyó muchísimo en esa época ¿no? me gusta que haya comentado esto porque nosotros digo nosotros un grupo de jóvenes que estamos empezando con el tema de yoga y nos fuimos a una comunidad pues él él nos visitó también porque era verdad tenía una novia que hacía yoga y nos decía nos hablaba pues eso de por ejemplo de los Hare Krishna que nosotros queríamos acercarnos bueno eso fue además algunos devotos no muchos pero conocimos a dos que habían abandonado de estos y venían y la verdad que me gusta que haya comentado esto y el cambio que dio me gusta porque usted ha dicho lo importante que es la forma no es que le llevara a su terreno sino como se le dice eso era eso darle la gracia porque ese comentario ha sido en España influyó mucho en España pues a mí me pilló esa época ¿no? y además tenía la prensa tenía la televisión tenía todo a su alcance para crear ese ese movimiento en contra de de las comunidades religiosas en este caso de lo Hare Krishna ¿no? y luego la otra era al principio cuando estaba hablando de los principios que tenemos que hacer hace poco en unos comentarios yo decía y quiero que usted me corrija digo que también es muy importante antes de nada él usted ya le ha dicho a ver te comes bien tomes bien y defecas bien ¿no? y eso conlleva una actitud ¿no? y yo creo que es así ¿no? una actitud pues si no tomes bien no comes bien no defecas bien pues eso puede influir a que tú puedas tener una mente y esa mente trasladarla a la conciencia prena de Krishna di a día no sé si me ha entendido muchísimas gracias bien gracias lo físico digamos y lo sutil va interrelacionado una cosa lleva a la otra también va de lo sutil a lo físico es decir que cuando cuando la actitud es adecuada cultivamos los valores propios contribuye a un mejor estado de salud también salud física también evidentemente luego depende del plan de Krishna y del destino y los karmas que cada uno tenga en el caso de los devotos la mano de Krishna que siempre siempre le da a cada devoto lo que necesita o lo que Krishna quiere que ese devoto digamos utilice para hacer un servicio por ejemplo por ejemplo Srila Bhaktivinotakur tuvo una salud muy delicada toda su vida y Krishna a través de él entiendo yo que nos quería enseñar cómo a pesar de la salud física se puede hacer tantísimo para perdón a pesar de la enfermedad física se puede hacer tantísimo para el beneficio de los demás divulgando la conciencia de Krishna estas 30 cualidades que definen a un hombre educado es el ideal y yo sé que hay muchos devotos sinceros que se están esforzando por cultivarlas sin embargo hay otros devotos que como que ya están formados el dicho dice a un perro viejo no le puedes enseñarme los trucos entonces veo que ese es un factor que aleja a algunos devotos ya practicantes y que prefieren reunirse en sus casas etcétera y a la vez también es un factor que no sé cómo Iskot lo está analizando o está viendo estrategias porque en lo personal yo a veces voy a iglesias porque están tranquilas y uno puede cantar rondas y a veces también en los templos para Dios no la gente no va y es creo yo por este tema que usted está tratando falta de educación falta de buen trato falta de empatía entonces ¿cuáles serían las estrategias que está tomando Iskot para Iskot para cambiar esa situación desfavorable a nuestro crecimiento como movimiento a nivel mundial? bien gracias es una pregunta importante claro Iskot es una organización muy grande estamos hablando de no sé el número de templos exactos que hay ahora pero de 800 para arriba ha ido creciendo con el paso de los años y muchas comunidades ayer estaba viendo el último el segundo vídeo que ha publicado la contribución de su santidad Hanumat Presa Suami Maharaj el el primero lo hizo en Perú el segundo en Estados Unidos y estaba viendo varias comunidades que 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 aparecen en el en el vídeo en la película en el documental de Estados Unidos que yo no no conocía tan de cerca conocía un poquito había oído hablar de ellas pero luego al al verlo en película y escuchar los puntos de vista de los devotos que dirigen las comunidades o que estaban ahí se podía de alguna manera entrar en su ambiente y también explicaba las historias de los distintos templos yo con este tema iría con con cuidado de la generalización porque hay lugares en los que Iscon está muy adelantado en en cuestión de valores y de buen trato por ejemplo en en el templo de Choupati se ha hecho famoso hace años que no que no lo visito pero las veces que fui el trato fue excelente y que muchas personas habían dado testimonio de haber visitado ese templo y recuerdo una historia que se solía contar de como un matrimonio multimillonario de la India que fueron al templo de incógnito y ellos fueron con la idea de verificar si el trato exquisito que los devotos le habían dado en su casa cuando les visitaron si realmente era cierto o era falso simplemente iban a buscar su dinero y por eso les trataron también y fueron como si casi que disfrazados casi de personas comunes y corrientes que no parecieran gente influyente en la sociedad y se quedaron muy impresionados por el buen trato recibido y eso hizo que se acercaran a la comunidad y se hicieran devotos activos de la misma es decir doy esto como ejemplo de que hay comunidades en las que esos valores si se viven y hay otras comunidades en las que en las que tristemente tenemos mucho que aprender claro decir que está haciendo ISCON desde el ministerio de educación se han tomado varias iniciativas se han organizado cursos que se han impartido en diferentes lugares del mundo y en los institutos educativos que tenemos pero ciertamente yo yo estaría de acuerdo con aquellas personas o miembros de nuestra comunidad que piensan que todavía nos queda muchísimo camino por delante en este sentido es decir que la manera más efectiva de causar un impacto es por medio de la educación sistemática de nuestros miembros y congregaciones por un lado y luego también el renovarnos nosotros mismos a veces se dice se habla de renovarse o morir ¿verdad? es decir nosotros mismos reconocer y si llega el caso también hacer pedir disculpas públicamente por algo que uno mismo como no voy a entrar en detalles pero yo recuerdo en alguna ocasión de haber pedido disculpas por cosas que dije que no que me di cuenta que que había metido permitidme la expresión coloquial había metido la pata hasta el cuello y pues simplemente reconocerlo públicamente y decir que esto que dije en su día o que yo decía cuando era más joven esta forma de expresarme o de tratar a la gente de comunicar no era propia de nuestra cultura todo esto son pasos que cada uno como como miembros de la comunidad mundial de ISCOM podemos aportar nuestro granito de arena para la mejora de de toda la la comunidad en la que nosotros estemos y naturalmente si mejoramos una comunidad local es totalmente un impacto nacional es decir un impacto continental mundial no sé si eso responde a la pregunta pero son algunas reflexiones al respecto espero que sean sean útiles muchas gracias muchas gracias que se va para ti para para krishna maharas vale 30 cualidades son muchas cualidades 30 algunas de ellas son alcanzables incluso algunas fácilmente pero otras no lo son tanto maharas que nos recomienda que deberíamos hacer para poder alcanzar llegar a un nivel de poder alcanzar esas 30 cualidades esa es una pregunta y la otra es mientras ha estado leyendo usted la explicación si he entendido bien en un momento dado dice cuando uno se hace de voto obtiene todas esas cualidades entonces ahí también que quiere decir exactamente o puede correlacionar las dos preguntas en una creo que sí voy a comentar y a ver si 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 responde a la pregunta en la en la parte final del significado Trila Prabhupada cita un verso muy famoso del quinto canto del Srimad Bhagavatam que dice que los devotos los que tienen Bhagavat Bhakti servicio devocional a la personalidad de Dios de un modo natural desarrollan buenas cualidades y así y dice que por otro lado alguien que pueda tener buenas cualidades desde el punto de vista material permanece en el plano externo en el carro de la mente en el plano de la energía externa y por lo tanto esas cualidades son no son estables ni permanentes así que por un lado el verso lo que está diciendo es que responde a una parte de la pregunta cuando practicamos servicio devocional de un modo natural vamos mejorando si no vamos mejorando pues igual es que no estamos haciendo bien las prácticas del servicio devocional tiene que haber un progreso en la dirección correcta eso por un lado ahora bien por otro lado y eso también lo explica Srila Prabhupada en uno de los significados del capítulo 12 de la Bhagavad Gita el cultivo de esas cualidades como parte del proceso de Bhakti Yoga es importante también es decir que si por un lado se desarrollan de forma natural pero por otro lado yo tengo que hacer tengo que practicarlas como parte de mi sadhana igual que practico el cantar 16 rondas todas las mañanas es importante que practique los otros principios de hecho si os habéis fijado los cuatro principios que se mencionan en la lista son los cuatro pilares del Dharma que aparecen en el primer canto del Srimad Bhagavatam y que la personalidad de Kali está tratando de destruir veracidad limpieza austeridad y compasión o misericordia es decir que esos principios es fundamental es fundamental el practicarlos por ejemplo en el trato con las demás personas el cultivar la compasión y eso hay que verlo en la práctica como como se lleva a cabo en cada caso pero la idea es que es parte de la práctica del servicio devocional podría surgir la pregunta que imagino que algunos lo estaréis pensando que como es que dice que alguien que es devoto desarrolla todas las buenas cualidades que a veces vemos devotos que manifiestan mal carácter o son muy cascarrabias o que puedan tener formas de comportarse que no corresponden o que no se espera de una persona que sea devota Srila Bhaktivinotakura este respecto explica en si recuerdo correctamente está en Harinama Shintamani que habla acerca de las glorias del santo nombre de Krishna como de las 26 cualidades de los devotos que se describen en el canto 11 del Srimad Bhagavatam y en el Chaitanya Charitamrita que hay hay una de ellas Krishna y Kasharana que el devoto está entregado a Krishna que se considera la cualidad constitucional que hace que una persona sea devota y que las otras cualidades las llama Tatastalakshana o cualidades marginales o podríamos decir concomitantes que provienen de esta primera y dice que cuando en un estado de inmadurez alguien puede no manifestar esas cualidades digamos colaterales de la entrega a Krishna pero conforme esa alma vaya avanzando en el servicio devocional gradualmente la se irá manifestando y de hecho lo podemos ver estoy seguro si pensáis pensad en alguien que conociera con un tipo de carácter y que le hayáis notado un cambio un cambio importante de carácter en su comportamiento en su forma de relacionarse yo estoy casi seguro que todos podemos encontrar bastantes personas así o por lo menos algunas es así o no yo recuerdo puedo recordar varios casos de algunos devotos que tenían un comportamiento muy muy exagerado muy muy extremo y que al cabo de años de no ver los años llegué a ver pero qué cambio tan grande ha dado este este Baishnaba en comportamiento y en trato etcétera no sé si eso responde a la pregunta si más al 108% gracias sudama pravú tiene que activar el micro para que le escuchemos mucho primero que todo mis humildes reverencias muchas gracias por su clase y su tiempo básicamente nuestra sociedad de Iscon es maravillosa pero por supuesto se ha generado en algunos lugares una falta de empatía interna y externa entonces cuando nos sentimos que no somos queridos por supuesto se generan conflictos y los devotos a veces generamos esa división diríamos entre bueno el conocimiento que nos ha dejado si la pravupa es muy evolucionado y eso puede generar un estado también de de sentirnos superiores ¿no? y esto para mí también ha generado una división diríamos lo generamos son los karmis somos los devotos que tenemos conocimiento esto es por supuesto una cosa muy falsa y a veces algunos nos podemos sentir mejores que otros y eso genera división entonces la pregunta básica sería ¿cuál es el secreto de la verdadera empatía ¿no? para no generar eso de creernos superiores o generar ese tipo de diríamos lo de falsa expectativa en nosotros muchas gracias gracias yo claro yo no voy a decir el secreto tampoco me me considero experto en empatía como para decir bueno voy a dar el secreto clave yo puedo compartir algunas reflexiones sobre lo que he ido aprendiendo en diferentes cursos y también un poco por la en el movimiento y por hacer lo posible por poner en práctica la empatía en las relaciones algo algo muy muy importante es escuchar más que hablamos esa es una clave básica a veces se dice hay quien dice que es un dicho judío no sé si viene de los judíos pero es un dicho que es universal que si Dios nos ha dado dos oídos y una boca es para que escuchemos más que hablamos es decir que el escuchar nos ayuda a desarrollar empatía simplemente puede que la persona incluso si no podemos darle mucho consejo porque la persona puede estar atravesando una situación difícil muchas veces la persona que se nos acerca para compartir si es algún miembro de la comunidad de devotos ya sabe cuál es la solución porque lo ha escuchado en 200.000 clases y son personas que llevan tiempo escuchando y solamente el hecho de que la persona se sienta escuchada y se sienta valorada ya le significa muchísimo a esta persona y es altamente sanador para ella y eso se aplica prácticamente hablando a todos los miembros de la comunidad así que esta parte sería una de las claves el escuchar más que hablamos por supuesto cada cosa tiene su tiempo pero sobre todo es importante la boca la podemos mantener cerrada los oídos normalmente no están abiertos siempre incluso cuando dormimos y si Krishna lo ha hecho así es por algo y muchas veces es bueno el refrenarse un poco y decir bueno espera antes de hablar nada vamos a escuchar no vayamos a diagnosticar demasiado rápido en nuestra imaginación sin realmente conocer lo que está sucediendo para esa persona o en el ámbito que estemos tratando o sirviendo o evaluando según lo que corresponda y luego otro aspecto también muy importante desde el punto de vista espiritual es el ver la presencia de Krishna en el corazón del otro como toda alma tanto incluso aquellas personas que todavía nos han manifestado como devotas esas personas también son almas queridas por Krishna su corazón es un lugar de residencia de Krishna si Krishna está ahí significa que son entes sagradas y por lo tanto es importante valorar a cada persona a cada alma es cierto que como explicaba su santidad Hanumat Preshak Swami Maharaj una vez que comentábamos temas similares él apuntó que sí que eso es cierto y hay que ver así también hay que tener en cuenta que el término general de la visión Vaisnava es la visión del Madhya Madhikari que sabe cómo relacionarse con las personas según según su propio estado de conciencia es decir con con los devotos estrechar amistades con las personas inocentes ser compasivo evidentemente entendido no una compasión de sentirse superior sino una compasión desde la autenticidad y de y de ver realmente querer lo mejor para para esa alma y y con personas que manifiesten una envidia evidente o por lo menos que a nosotros nos suena así el guardar una distancia respetuosa estas son algunas reflexiones al respecto no sé si si eso le le sirve para lo que planteaba muchas gracias Marash muchas gracias no hay de qué Bactin María gracias Marash por esta clase acepte mis reverencias la pregunta es en qué momento se considera que es oportuno dar esta información cuando llegan personas nuevas al templo o sea en qué momento según si no tienen ninguna idea de lo que sería el movimiento sería bueno habría que esperar unos meses o que ya tengan un proceso de formación cuando recomienda por favor que se dé este tipo de conocimiento de todas estas reglas que existen bien si normalmente lo que llamábamos antes el programa de Bactas no no necesariamente en las primeras clases porque solemos empezar por la diferencia entre el cuerpo y el alma o el autoconocimiento etc pero dentro del curso de introducción se suele incluir una parte que trate en el temario sobre las cualidades vaisnavas el transmitir estos valores pronto es algo útil evidentemente hay que hacerlo de acuerdo al tiempo lugar y a las personas que nos dirigimos de una forma que sea relevante para dichas personas es cierto algo que por ejemplo se comentó en las en el en este que esta convención europea de líderes de comunicaciones en 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 se se prestó atención al hecho de que el el mundo contemporáneo está transformándose en cuestiones de conceptos y de formas de ver de ver el mundo a una velocidad rapidísima incluso por ejemplo hubo lo que quiero decir con esto es que cuando estamos predicando tenemos que ver con quienes estamos hablando y cómo presentar el mensaje de una forma que sea relevante para dar un ejemplo si si queréis bueno no sé si no sé si extremo porque es algo que que hoy en día está creo que está en todos los países una una devota hizo una presentación bastante detallada sobre toda la 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 cultura y la comunidad rainbow está por todo el mundo actualmente y y explicó con mucho detalle incluso lo que significaba todas las siglas nuevas cada vez tienen más siglas para diferenciar distintos conceptos de cómo 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 visualizan sus identidades en el sentido sexual y de género etcétera entonces claro es un tema justo después del congreso vine aquí donde estoy ahora en el templo de Madrid y tenía agendado recibir a un profesor de sociología de la religión que estaba dando un título un curso en un título de grado para estudiantes de este tema y de relaciones internacionales y vi que dentro del grupo que eran como de 30 o 40 personas había por lo menos había unas aproximadamente yo diría que si no no creo que exageres si hablo de que entre el 10 y el 20% pertenecían a esta comunidad no es que me lo dijeran es que casi que lo veías pero muy palpablemente lo que quiero decir con esto es que claro que digamos expresiones dentro de la sociedad que hace 20 o 30 años por lo menos en España yo no las no las veía hoy en día existen de un modo muy bien en primera fila con lo cual cuando estamos predicando nuestra nuestra transmisión del mensaje tiene que ser sensible al tipo de público que tenemos delante de manera que puedan que realmente no por cuestiones digamos de cuestiones de cultura o de sociedad que no quieran irse corriendo inmediatamente de hecho después de la conferencia comieron la mayoría en el templo y vinieron dos dos personas una era una chica trans chico que se había convertido en chica trans y parecía una chica la primera impresión es que era una chica y venían preocupados sobre si serían aceptados en nuestra comunidad si decidían practicar la vida espiritual siguiendo la conciencia de Krishna para estas personas era una preocupación importante porque tienen inquietudes espirituales y simplemente lo doy como un ejemplo no para entrar en el tema a fondo en este tema pero que realmente que es son temas delicados y que están que están ahí y con los que tenemos que que lidiar porque en la mayoría de los países cada vez más ese tipo de matrimonios o de uniones a nivel civil son legales si predicas en contra abiertamente incluso te pueden poner una denuncia al predicador si lo hace de una manera que parezca que está incitando al odio son fenómenos de la sociedad que están ahí lo doy simplemente como un ejemplo para ilustrar temas de actualidad que son distintos de como eran hace por ejemplo 20 o 30 años no sé en Latinoamérica como como es pero creo que con la globalización del mundo no hay tantas diferencias dicen que hay preguntas en el chat vamos a ver en facebook estas me las tendrán que leer verdad yo aquí no las veo eduardo es el central de esto eduardo un segundo ya estamos en eso preguntas no no veo no 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 veo no veo preguntas en el por eso así tengo una pregunta mojaras puedo leérsela claro claro perdón la demora pero no 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 dice Aribuel Maharaj la frase esta persona es un carni en labios de SDS preocupada no sé qué es resuena autoritativamente ah su divina gracia se la preocupada vuelvo otra vez la frase esta persona es un carni en labios de su divina gracia se la preocupada resuena autoritativamente pero en boca de un devoto poco amistoso puede lastimar algún sentimiento por lo tanto en el sentido de amistad todos los demás deben enfatizarse en sumo grado dentro de las treinta cualidades no sé si es una pregunta o sí bueno a ver si lo he entendido supongo que se refiere hay cosas que decir que dijo Srila Prabhupada como autoridad y podríamos decir quizás ex cátedra como la charia que habla y transmite un mensaje para toda la comunidad de devotos y para la humanidad y que una cosa que dijo Srila Prabhupada cuando la dice un devoto inmaduro o la dice con un tono que no corresponde puede herir los sentimientos de las personas y hacerles sentirse menospreciadas de hecho ahora que ha salido el tema en la conferencia de comunicaciones tuvimos la asociación de algunos devotos y devotas muy antiguos estaba Rukmini Mataji una de las primeras discípulas de Srila Prabhupada una devota de los años 60 que vino desde los Estados Unidos y en una parte en la que se hizo una presentación de jóvenes hablando de las segundas y terceras generaciones del movimiento hijos y nietos de devotos que se unieron al movimiento al principio y que ellos los hijos y los nietos habían nacido en familias de devotos y algunos expresaron como se habían sentido a veces poco comprendidos o poco valorados o quizás pues porque no no vienen de digamos que ellos han nacido en familias y han tenido que aceptar lo que sus padres les han más o menos impartido o transmitido y en algunas ocasiones no están de acuerdo o sienten que los padres no lo han hecho de forma madura etc hay bastantes casos de este tipo que que los hijos recriminan a los padres por no haberles dado ciertas cosas ciertas experiencias o conocimientos etc y en esa parte algunos de los jóvenes que presentaron casi inconscientemente emplearon el término karmi los karmi y esta discípula de Sraela Prabhupada pidió que por favor que fuéramos cuidadosos porque si bien el término en sí el karmi significa alguien que que busca los resultados del trabajo y no necesariamente es algo algo malo en el sentido general es un término que define un estado de conciencia y una forma de actuar pero sí que desde el punto de vista delocional se considera como algo inferior y muchas veces se transmite esa esa animosidad en contra de a las personas que llamamos karmi y y ella pidió que si podíamos buscar otra forma de expresarlo que si una una persona que no pertenece a nuestra comunidad lo escucha que no se sienta etiquetada o despreciada por por nosotros y también dentro de nuestra comunidad para no fomentar el 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 tener una cultura respectiva hacia otras personas que no siguen lo que nosotros practicamos espero que eso sea relevante para para lo que dice el el devoto Antonio Laguna esa era la única pregunta en fe bien si Ramnita y Kripa Prabhu dice quizás se puede decir no devotos si hay que ver el contexto puede ser no devotos a veces simplemente hay que decirle personas personas que hacen tal y cual es más general más neutro depende del contexto pero es bueno el 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 ser conscientes del lenguaje que utilizamos y no solamente como lo percibimos nosotros sino como se percibe desde el desde el grupo al que le estamos hablando que se ha el micro falta activarlo si Maharaj de mi punto de vista respecto a este tema que se está tratando ahora con esta pregunta de Martín y María no es que yo quiera dar mi punto de vista pero cuerpos envolturas modificadas fisiológicamente por la propia decisión de estas personas no deberían aceptarnos a nosotros los devotos de ninguna manera puesto que una parte de nuestra conducta está dada en el verso que estamos tratando hoy en esas 30 cualidades ¿verdad? están ahí al interior y el hecho de que estas personas sean practicantes o no del bhakti yoga tampoco nos debería afectar en ninguna manera puesto que el devoto que ya tiene conocimiento lo que debe esmerar de ver esmerarse de ver y tener cuidadísimo es de que esas personas que nosotros aparentemente físicamente las vemos diferentes de nosotros son en realidad almas espirituales idénticas a nosotros mismos y que de ese grado lo que tenemos que hacer es al contrario es volcarnos más hacia ese tipo de personas porque obviamente pues merecen todas las 30 cualidades que hacíamos alusión antes muy bien muy bien sí correcto poner en práctica que no somos el cuerpo justo después de la conferencia ayer o anteayer una una devota que dirige es del equipo de comunicaciones del Reino Unido que por cierto comentaron unos temas fantásticos el nivel de prédica que están haciendo es a nivel social los devotos en Reino Unido son considerados por el gobierno por ejemplo en la coronación del rey el nuevo rey de Inglaterra invitaron la presidenta de ISKCON en el Bhakti Berantamanor la madre Vishaka de Vidasi discípula de Srila Magupada estuvo representando a ISKCON y por extensión a la comunidad hindú y posteriormente también hubieron unos conflictos en otro contexto pero hace unas semanas en Leicester entre hindúes y musulmanes y los devotos intervinieron para 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 crear paz entre las comunidades y el el mismo rey los llamó a consultas para ver qué se podía hacer para para buscar una solución de qué manera los devotos podían mediar en que el conflicto quedara completamente calmado cosa que parece que por la gracia de Krishna ha salido bien en este mundo nunca sabes cómo evolucionan las cosas pero pero bueno volviendo a lo que iba esta devota la llamaron para un programa de la BBC que ahora tienen el la celebración del Pride el orgullo el orgullo gay de la comunidad Rainbow y ella tenía que dar un mensaje y entonces ella mandó al grupo preguntando que si teníamos sugerencias sobre qué mensaje qué mensaje dar a ver voy a mirarlo porque él tengo un segundito que lo puedo casi leer más directo porque utilizaba una una expresión muy concreta dice por algún por algún giro del destino me han pedido que hable sobre el tema de I am what I am soy lo que soy en la pausa en la pausa para la reflexión de la BBC la próxima semana la BBC tiene unos programas en los que se pide siempre llaman alguna persona religiosa o algún filósofo a que contribuya dice está conectada ligeramente al mes el orgullo que empieza hoy dice por supuesto no voy no voy a hablar acerca de nuestra posición sobre sobre este el orgullo como como institución porque hay hay variedad de opiniones dentro de nuestra comunidad pero si alguien tiene pensamientos o artículos de cómo presentar esta filosofía de una forma que sea accesible lo apreciaría entonces entre los comentarios yo le escribí que yo diría que el Bhakti Yoga la conciencia de Krishna es universal y que eleva o hace que todo el mundo mejore sea lo que que la persona sea es decir que es algo para todo tipo de personas y luego la devota que dirige comunicaciones en en Hungría dijo yo diría que no somos el cuerpo sino que somos almas espirituales tome mensajes muy claros que podemos transmitir a todas las comunidades y que nosotros también tenemos que digamos como dicen en inglés walk our talk el caminar nuestro discurso bien yo creo que con esto podemos cerrar la clase de hoy muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra participación y a Radhika Nagaraprabhu y su equipo por darme la oportunidad de compartir este tiempo con todos los Paisnavas presentes muchas gracias Hare Krishna muchas gracias Maharaj los devotos Hare Krishna Maharaj Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna muchísimas gracias Maharaj Hare Krishna muchas gracias reverencias Hare Krishna Muchas gracias Mahara. Harry Krishna. Muchas gracias a todos. Gracias siempre. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Maharadon Anandaswamiki. Jai. 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 Jai.